En algún lugar que no puede ser acá Tal vez dejen de seguirme esos miedos y locuras Que no me dejaré en paz Al cruzar la ficción se confunde la realidad Quiero creer otra vez que siempre vas a estar No quiero perder la razón No quiero saber qué pasó No quiero creer en espectros que están y no están No quiero saber, no me importa más La ciudad se cortan, pero tengo que buscar un camino claro Que de paso intentar que no puede ser que esté al frente de algo así Que no puede ser ser refugio en mí No quiero perder la razón No quiero saber qué pasó No quiero ver en espectros que están y no están No quiero saber No quiero ver en espectros que están y no están No quiero ver en espectros que están y no están No quiero saber en espectros que están y no están No quiero saber, no me importa más ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video